Con grilletes y esposas, así ingresó Raúl Mijango una vez más al juzgado especializado de sentencia B. El ex mediador y vocero durante la tregua entre pandillas ahora enfrenta a la justicia junto con otros 13 pandilleros por extorsión agravada contra una empresa arrocera. Durante el cierre del desfile probatorio, la Fiscalía presentó grabaciones de llamadas que revelan que el dinero de la extorsión fue utilizado para comprar armas y pagar una oficina jurídica que defendía a otros delincuentes. A cada pandilla se le entregaba la cantidad de 2 mil dólares que ascendía el perjuicio de la víctima aproximadamente a 6 mil dólares. Eso era mensual. La pandilla lo utilizaba para diversos fines, entre esos para el mantenimiento de una oficina, oficina jurídica. El caso tiene reserva y por lo tanto no se puede dar detalles del contenido de las grabaciones. Es que los audios que hemos estado escuchando son del 2015 y del 2016, no hay ninguno del 2012. Es una contradicción grande. Los audios abarcan este lapso de tiempo y confirman la extorsión que se daba en el año 2010. De acuerdo con el Ministerio Público, la empresa fue extorsionada desde 2010 hasta el año pasado. En los primeros años, hasta tres grupos de pandillas hacían el cobro por separado, pero en 2012, tras la incorporación de Mijango, como buesero se cambió a pago único, a través de cheques y granos básicos, que luego eran vendidos en el mercado central de San Salvador. Es decir, la representación fiscal en el sentido que este dinero fue utilizado para fortalecer a la pandilla, a ambas pandillas. Según la investigación de la Fiscalía, entre 2010 y 2017, la empresa reportó pérdidas por más de 300 mil dólares solo por el pago de extorsión. Para las 9 de la mañana de este martes quedaron programados los alegatos finales, fase con la cual concluirá la vista pública en este caso. Edgar Jurado, Meganoticias 19.